muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches donde quiera lo que los encuentren aquí pues primeramente agradecerle a nuestro señor por este otro vídeo que vamos a hacer verdad señores y señores aquí aquí su servidor tigrecito pues le saluda ahorita ay golosa el servidor aquí el tigrecito le saluda y vamos a jugar ahorita señor en esta tarde voy a jugar unas botellitas de jerez a ver quién como no tenemos esponja con trapo le vamos a volar a exprimir a ver quién llena más rápido la botella en las botellitas de jerez verdad todo lo que diga será al revés ahorita me recomiendan que se va a juntar a wendy con josezum es la primer pareja la cosa la técnica te voy a dar una técnica eso tienes que hacerlo con pulso vos sabes como es así por una esquina vamos a ver quién gana entonces la cuchuma tiene que estar pero hasta que el que esté rebalzandito no se tiene que agarrar el que no se caiga porque yo pienso que la primera si creo yo que se puede caer ahí como quieran ustedes ustedes quieran como ustedes quieran si la tienen ustedes para no meter más ah también se puede no tiene la voz pues carlos tenérmela muy buen día vaya agarren allí su toallita cada uno pues no pero esperate te querían uno de ah con la corte que a mí me cause pena voy pues ya he tirado tus cadenas descansa le va a volar bueno ya están listos pa susy cuente cuente dos bombones ay no hombre ahí no quedo oso hijo cuéntales tres pues a la cuenta de tres los vamos uno uno dos dos tres tres ya no me vayas a pasar llevando esta la wendy la echó toda dentro frenaron no wendy me hizo trampo ay dios wendy hija ay 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 mamayita susy le vas a ganar ay dios mio wendy 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 que está pasando pues es que no me hace agarrar es que la wendy algo arrevesito le hace arrevesada le vamos a hacer cambios pero me está reloj yo le pido una intensidad del camino y se le lo arre enseña la segunda pareja ved que pasa wendy uuuu ganes de su que era la wendy lava así no le alcanzo segunda pareja echarle una escupida Wendy con una escupida llega ahí está dame pasarla ya ahorita va la Susy con Javier y yo voy a concursar con la Daisy 1,2,3 acción así se juega en El Salvador Unido señores y señoras El Salvador Unido está ahorita exprimiendo la Susy exprime vean que es lo que hacen si se puede yo estoy temblando señores vámosle Susy como cuando exprime un limón y ya es eliminada ay Susy solo yo voy a perder la Susy la Susy le siente una contentura grandata viene con chista ay pobrecita ay Dios si se desperdió toda la agua ay mamayita dijo Carlos ay se va a echarle escupido no ay Dios pobrecita oye de ultimo le estaba haciendo bien la señora pobrecita a mi me da triste pero bien así que que bonito otra vez segunda que perdí ese es el lado ese es el lado grande ahorita va la tercera y ultima pareja el lado derecho es el bueno fíjate ahorita yo venga me lo tienes porque yo no te tuve ah cierto a mi también la bueno vamos a recordarles ahí pues que vamos a continuar con este juego a través de la los servidores a través de aquí es un servidor de acá otro sin Gina Gina le va a dar sin Gina hoy si de casa le va a dar la Gina Gina le va a dar sin Gina Gina sin Gina ahorita aquí pueden ver a toda la gente aquí va híjole toda la afición ahí viendo con bombón bueno ay los dedos los dedos los dedos los dedos los dedos es para darle ley de ventaja otro la opción se ve por un lado los dedos bien puntuditos ay unas floras de dedos como que como que es un canal ni un solo ni una y mira yendo al revés ve ve si usted tiene ventaja con ese gran garrote hey Gina hombre no pero dale que con esa canaleta nada con esa canaleta de dedos que tiene ya la llena dale ve no vaya 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 eso le paso por tramposito compas si si la ganadora afuera de ese y por tramposo le paso eso por tramposo vaya señores así es que así se divierte un saludo de amigos aquí pues saluditos para todos ustedes donde quiera que se encuentren que ven nuestros videos pues saluditos ahí mira Carlos jaja es que ustedes tienen es que es una hay una técnica que yo vi yo vi un tiempo vi eso hay una técnica pero la Susi como que como que haciendo queso estaba así las manos no así no 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 es que ustedes ya habían visto y nosotros no tampoco lo que pasa es que ahorita vi pues se fijó como yo le hice es que miren otra vez uno hay que ser inteligente usted diga ay ahorita no después voy a pasar lo que hice yo fue inteligente deja de joder que no lo que hizo lo que hizo la daisy o la inteligencia porque si porque me hizo trampa y que yo me lo deje así sin desquitarlo así que pero usted muy poquito le echó poquita agua le hubiera echado así en todo el cuerpo que se le fuera por el canalito así ay no a mi arregla de los dedos que acabo vamos así es de que este fue el juego verdad del día de hoy esperamos que le guste así es gracias por ver nuestros videos recomendándoles que no se pierdan ninguno y ahí pues de vez en cuando que compartan uno de nuestros videos pasamos de agradecerle mucho a las personas que comparten nuestros videos fíjate me estoy fijando en algo y gracias a todos los que los comparten porque hay gente que si me comparten llena parece caperucita robado así es entonces así vamos a quedar nuestro no se pierdan nuestro próximo video que va a estar pero fenomenal verdad así que nos despedimos con las chicas aquí chupando bonbon salvador unido uuuh se cuidan chupen bonbon chula ya ves el ajay vos te ajá así no 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 yo